¡Ya estamos acá en el bloque de cocina! ¡Hola Luchi! ¡Hola Rodri! Hoy vamos a cocinar, como les dije, un tipo de risotto de cuscús. ¿Por qué no puedo llamarlo risotto? Porque no le vamos a estar dando vueltas y vueltas y vueltas. No va a ser cremoso. Sí va a ser cremoso, pero... Otra técnica. Exactamente, va a tener otra vuelta. Porque vamos a preparar todo lo que sería la proteína, vamos a dejarle con buen caldo su pulento, vamos a agregar el cuscús y vamos a dejarle reposar fuera del fuego. Y ahí después vamos a ver la magia de esto. Risotto cuscús de la mano de Rodri. Vamos a calentar bien nuestra cacerola y arrancamos desgrasando la panceta. Muy bien. Ahí va. De paso, quiero agradecerle a todos, ya que estaban con agradecimiento a los chicos, quiero agradecer también a todos, a mis dos grupos, tanto de los lunes como de los martes, que me hicieron un festín por el maestro. ¡Qué gusto! Así que muchísimas gracias chicos. Fuiste homenajeado por tus alumnos. Y así mismo, son unos... ¡Qué buen regalo! Son únicos. Y bueno, y los exalumnos que también estuvieron escribiendo, mandando, ¿cómo se dice? Buenos augurios, saludos, ¿cómo se dice? ¿Hace cuántos son los docentes gastronómicos? Este sería mi décimo año. ¿Décimo año? Décimo año, sí. ¿Empezaste jovencito? Sí, 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 sí. De muy joven tuve la oportunidad de que me hagan maestro y aprendiendo a la parte con ellos. ¿Cuántos años vos tenés ahora? Ahora tengo 38. Ah, empezaste 28. 28. 28, así mismo. Bien, dejamos que se vaya desgrasando la panceta, que vaya soltando toda esa grasa rica que necesito para este cuscús. Sí. Y voy a, después voy a sellar lo que sería el pollo, Luchi. Bien. Y como si todo esto fuera poco, también vamos a, como ya les mencioné, porque vieron ahí que tengo dos huevitos. Vamos a ponerle, vamos a finalizar el plato con un huevo frito, pero no tan frito. Bueno, me gusta. ¿Cómo es eso? ¿Qué dice ahí? Atentos, ¿qué dice atentos? Porque va a ser huevo, pero no tan frito. Un risotto no tan frito, un huevo frito no tan frito, y por supuesto tenemos que hablar de ellos, los protagonistas en nuestra cocina. Nuestro tesoro natural, porque sabemos que pueden ser revueltos, fritos, cocidos, pasados por agua, pero lo que se mantiene es la calidad y la frescura de un buen huevo. Por eso, desde Huevos San Carlos cuidamos cada detalle para llevarte los más exquisitos huevos. Huevos San Carlos son más naturales. Así mismo, Luchi. Bueno, dos huevitos vamos a usar hoy. Dos huevitos. Sí. Bueno, atiendanme. Lo que voy a hacer, ¿por qué digo no tan frito? Porque siempre estamos acostumbrados a hacer huevo frito, que quede bien ahí, la fritanga, como se dice. Bueno, vamos a agregar, atiendanme. De mi cacerola voy a agregar esta grasita, osta, este saborcito peculiar que tengo con la panceta. Acuérdense que para arrancar a desgrasar la panceta yo le agregué una cucharada aproximadamente de aceite. Sí. Aceite neutro. Sí. Muy bien. Aceite neutro. Y acá voy a prender ya mi sartén y también a la vez quiero comentarlo un poquito lo que ya estoy haciendo antemano. Yo a mí tengo el pollo, la pechuga, y me quedo el huesito. Hice un caldito, un fondo, con este pescuezo de pollo para después darle sabor a mi preparación. Estos son tips que voy a hacer, ¿no? Y al final le da mucho más saborcito. Ahí realzamos y le saltamos todos los sabores. Bien. Una de aquí ya va teniendo colorcito, ese tipo de caramelo. Ojo, que no se les queme, ¿sí? Porque si se quema se queda medio amargo. Luego agrego el pollo. Ahí. Le dejo ahí, no le toco hasta que torne de color porque no quiero un pollo hervido, sino quiero un pollo sellado. Bueno, dejamos entonces. Con lindo color y que se vaya agobando ahí con la materia grasa. Acá en la sartén, antes que tome temperatura, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar mi huevillo. Ahí va. Despacito. Tuki. Uno. Ahí va el segundo. ¿Cómo se llama esta cosita? Esto será un aro. Un aro. Un aro, en este caso, de acero inoxidable. Sí. Y ahí le dejo el arito y le voy a tapar. Así. Y le voy a dejar cocinar lentamente esto. Van a ver que vamos a tener un huevo bien formadito, bien frito y después para la decoración y culminar nuestro plato. Muy bien. E incluso nos permite, por ejemplo, agarrar un poquito de sal marina y le vertemos ahí. Ya tenemos listo para después nuestra decoración. Esta es nuestra sal marina fina yodada que utilizamos todos los días, por supuesto, un producto de Mickey. Y mientras yo te quiero hablar, Rodri, de todos los productos que trae Mickey porque Mickey tiene más de 54 años en nuestro país. Son 54 años de experiencia en el mundo de las especias, las sales, condimentos, las hierbas naturales, las salsas. También tenemos la línea de repostería que es súper completa y todo lo que es para la merienda. Mickey definitivamente ha dejado su huella en cada plato delicioso que probamos. Mickey, protagonista desde tu cocina, con la obligación de ser buenos. Y el protagonista de todas nuestras mañanas, con los mejores. Curry. Aromas y hoy tenemos curry. Ah, qué rico olor. ¿Te gusta el curry? El curry tiene un olor particular, riquísimo. A mí por lo menos me encanta. Bueno, acá, ahí se va sellando nuestro pollo y le voy a agregar media cucharadita de curry para que se vaya tostando con el pollo. Sí. Y suelte más ese aroma fenomenal que tiene curry. Y acá le voy a empezar a tentar y a torturar a todo el mundo porque esto va a... Ahora sí podemos revolver. Ahora sí ya podemos revolver. Vieron que tornó de color, quedó ya un color blancuzco. El colorcito de este ronco. Sí. Insecable. Ahí. Una vez que tengo así, Luchi, ya de ese colorcito, voy a agregarle la cebolla morada. Sí. Bien picadita. Bien picadita. Ahora, si tenemos cebolla blanca, igual podemos usar cebolla blanca en casa, no se preocupe. Acá, en este punto, yo siempre lo que hago es le agrego la sal. Ahí. Una pizca de sal a la cebolla para que vaya sudando y vaya soltando todos esos aromas característicos de la cebolla. Bien. Ahí. Voy sufriendo la cebolla y de vuelta hago un hueco en el centro y le agrego aquí, ¿qué cosa? Locote. El locote más conocido como morro rojo. Ahí vamos. ¿Y qué nos está faltando, Luchi? Nos falta el cucús. No, todavía no. ¿Qué es mi ingrediente? El perejil. No. Ay. Nos taca, nos taca, por eso te digo. Nos taca. Nos taca. A ver. ¿Quién es a...? No, 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 no. Una hojita que yo... ¡Ah, la hojita de laurel! El laurel, claro. El laurel lo falta. La hojita que el laurel ama. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí voy a un ratito a mi sótano a buscar. Anda, buscate la hojita de laurel tranquilo. Voy un ratito al sótano, voy a bajar. ¿Y esto qué es, Rodri? ¿Esta es berenjena? ¿Cuál? No, tomate seco es. ¿Cuál? ¿Esto? Ah, esto es tomate deshidratado ya hidratado. O sea, el líquido que tengo acá no lo voy a descartar porque tengo mucho sabor acá. Parece berenjena por el color. Parece berenjena, pero es así. Así quedan hidrataditos. Ah, muy bien. ¿Está bien? Sí. Bueno, ya está la hojita de laurel incorporada al menú. Que no podía faltar. Sí. Por supuesto. Bien. Bueno, ahí. Entonces, mientras que voy y sofrir todo esto, ¿qué tenemos? Bueno, seguimos aquí con la cocina. Bueno, acá tenemos todas las opciones para que ustedes puedan ir buscando sus productos. ¿Podemos reemplazar el cuscús con algo que tengamos en casa? Yo le reemplazaría con arroz. Ah, ok. Simplemente. Pero para salir un poco de la rutina del arroz, del fideo, algo diferente, podemos usar el cuscús. Bueno, sí, me gusta el original para cambiar con los sabores. O también podemos ponerle quinoa. Quinoa, semillas. Semillas, sí. ¿Y las semillas de lino o no? No, en este caso no, porque necesito algo que sea. Van a ver que esto va a duplicar el tamaño después. Entonces, es bastante rendidor. Acá, esta receta, fácilmente van a comer de 4 a 5 personas. Ah, rinde bastante. Sí, rinde muchísimo. Para toda la familia, para los niños, para que vayan también probando sabores distintos desde chiquititos. Así mismo. Y ahora nos falta el acompañamiento, Rodri. Algo fresco, riquísimo, que nos puede faltar en nuestra mesa todos los días. Chiche, corte, ¿qué tenés para nosotros? Bueno, tengo los mega momentos, Luchi y Rodri, para que la gente pueda disfrutar esta gran promo que trae Coca-Cola. Mirá, estos son los mega packs para que vos puedas disfrutar de 4 botellas por tan solo 20.000 guan. Y así, como escuchaste, 4 botellas y un billete de 20.000 y ya la vas a poder disfrutar con la familia, con la pareja, con los amigos. Mega momentos que se pueden disfrutar gracias a este precio realmente espectacular que te trae la gran familia de Coca-Cola. Y esto es válido para todos sus sabores. Tenemos la Coca-Cola sin azúcar, es el sabor original, tenés también la línea de Fanta, la línea de Sprite también, para que puedas seguir disfrutando, obviamente, del mejor sabor que acompaña tus comidas como lo hace Coca-Cola. Gracias Coca-Cola, magia de verdad, te invito a seguir disfrutando de la cocina de esta mañana. El olorcito que tiene este menú es una cosa, todos míos, se nos ha asado a la boca, Rodríguez, impresionante. El curry, que dio ese toque, ¿verdad? Así mismo. Y la panceta también. La panceta, el curry. Toda la mezcla de sabores. La hoja de laurel, la pimienta, la salto. Bien, lo que hacemos es agregarle el puré de tomate. Sí. Sí. Ahí. En el medio. En el medio, otra vez, para que entre en contacto directo. Y atiendan. Vamos a ya agregarle aquí el caldo. El caldito del pollo. Esto está caliente. Que quedó ahí. El caldito, el fondo de pollo. Sí. Y vamos a calcular siempre una parte de cuscus, dos partes de caldo. O en este caso, va a ser nuestro jugo de cocción. Sí. Acá con el pollo, el curry y todo. Para que después no nos falte líquido. Sí. Y yo en el caso de que vea que me quedó muy seco, le agrego un poco más de caldo. Ok. De refuerzo. Sí. Bien. Entonces, acá voy a agregarle el caldo. Voy a dejar que rompa el árbol esto. Y una vez que rompe el árbol, ya le agrego lo que sería el cuscus, en este caso, para que repose. Fuera del fuego. ¿Ya rompió el árbol? Sí. Y acá le agrego el cuscus. Sí. Como dijiste, esto va a rendir muchísimo. Esto rinde muchísimo. Duplica de tamaño. Sí. Ahí. Y saco del fuego y ya está listo esto para después. Van a ver cómo va a quedar. Bueno, tenemos la receta para que puedan anotar todos los detalles de este menú riquísimo que está preparando Rodri, porque se viene el fresquillo. Queremos platos nuevos, sabores distintos, originales. Para este risotto de cuscus necesitamos 300 gramos de pechuga de pollo, 100 gramos de trigo burgol. Así está bien Rodri. Sí, trigo burgol. 50 gramos de panceta, 100 gramos de cebolla, 50 gramos de morrón rojo, 20 gramos de tomate secos, 5 gramos de curry, 20 gramos de queso rallado. Con esto vas a poder hacer un risotto riquísimo y lucirte en casa, ¿verdad? Así mismo Luchi. Bueno, esto ya lo dejo reposar acá más o menos 4 minutos, entre 5 a 7 minutitos ya es más que suficiente para que el cuscus automáticamente se va a hidratar con esta bomba de sabor que creamos con el pollo y con todas las verduras. Y al final le ponemos el perejil. Acuérdense que siempre cuando tenemos hojas verdes, frescas, siempre la agregamos al final porque si la agregamos durante o cuando apagamos el fuego, tiende a quemarse si es que no lo servimos en el momento. Hoy por ejemplo podés hacer tu jugo verde con perejil para desintoxicarte ahora tempranito y al mediodía usás también el perejil para este platazo que nos presentó Rodri. Bueno, seguimos, ¿te parece? Por favor. ¿Penías decir algo más? No, 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 te iba a hacer un jugo verde que yo suelo hacer, perejil, pepino, manzana verde y también a veces le pongo rubajada de limón, jengibre. ¡Qué rico! Y si tengo piña, le pongo piña. Me gusta. A mí el apio me es muy amargo. El apio no le agregamos el jugo. Trato de evitar, pero... Ay, qué aburrido. Sí, pero todo eso que dijiste me gusta. Yo ya tengo una dosis de apio en la época de cuando entró... ¿Por lo amargo que son? No, no, no. Por el tema... ¿Qué le dijo? Poneme chan, chan, chan. Con plancha, con plancha. Rodri, es un osito cariñosito, todo tierno. Bueno, no, en la época del apio, mi mamá, el té de apio, el té de apio, el tereré, la comida, la sopa, todo era apio. El té de apio muy fuerte. Sí, no, no, te lo juro. Un niño apio. No, un niño apio era, caminando, literal. Bueno, gracias, Rodri, por este risotto increíble. Nosotros seguimos porque tenemos más recomendaciones para ustedes, invitados y mucha más información el día de hoy. Este fue nuestro bloque de cocina. Disfruta todo mayo de Mega Momentos con tu pack de Coca-Cola Mega. Coca-Cola, magia de verdad. Este señor también fue maestro de Nico Casabianca. Él fue maestro de todos los participantes de Amor del Fuego. Vení, Nico. Venga, Nico. Nico, vos tenés que evaluar este plato. Ahí va. Ahí va. Nico, venga, venga, venga. Si pones una nota baja, Nico. Venga, Nico, venga, Nico. Un sólido tres. Nico, primero evaluemos la cuchara. Ahí va, ahí va, ahí va. Este es un plato generoso. Con la mano, Nico. Bueno, amigo. Evalvemos la estética de este plato. Acá viene el track. ¿Qué te parece? Nico, opiniones, por favor. Adelante, por favor. Primero de la imagen. Ahí dice mi señor, ya estoy transpirando. Tiemble, tiemble. Tiene todo, todo. Tiene pinta. Ahora proba. Hay que probar. Se cayó acá. Un poco amorfo el círculo. Sí, claro. No, no, no. Hubo un terremoto para el celta con el. Esto es lo primero, sí. A ver, yo voy a grabar porque después no le saqué foto y todo eso porque todo es vivo. Ahí va, ahí va, ahí va. Nico está probando. Me tiembla la mano. Nosotros probamos. Esto es tan vivo. Nico, ahí va. Así es la forma. Vamos, vamos, ahí va. Ahí está. ¿Va a probar, Nico? A ver si está probado o no. Ahí está. ¿Está probado, Nico? Yo creo que... Ya, ya me quedo, ya me quedo. Muy bien, señores. ¡Que sigue Rodrigo en el programa! ¡Sí! ¡Ala, la, la! Un programa más. Un, dos, más. Mira, pues, Storber ya le está clavando. No, 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 Storber ya le está clavando. Sí, ya antes de cerrar nada más. Me mandaron un mensaje hace un ratito. Me dijeron, mandale también, por favor, feliz cumpleaños a Yeruti, que es una evidente que siempre mira SNT, 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 todos nuestros canales. Así que le mandamos un gran saludo a Yeru que está cumpliendo 10 añitos. ¡Felicidades, Yeru! ¡Felicidades, Yeru! ¡Felicidades, Yeru! Bueno, tenemos que encerrar el programa. ¿Será hasta mañana, Edwin? ¡Hasta mañana! ¡Está bonito! Que disfrute hoy de la noche. ¡Gracias! Nico, gracias por venir, ¿eh? Gracias, gracias. Rodri, quedás en el programa. ¡Un día más! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!